Pregúntase el referéndum parte 4. Empecemos. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores de acuerdo con el anexo 4? Te explicamos, ¿qué es el contrato a plazo fijo y por horas? El contrato a plazo fijo es cuando el empleador y el trabajador firman un acuerdo laboral por un plazo determinado, mientras que el trabajo por horas es un mecanismo de contratación. Esto ha generado un debate y hay varias posturas, una a favor. La legislación laboral ecuatoriana debe cambiar. Nosotros tenemos un Código de Trabajo que data de 1938, que ha tenido en el tiempo algunos parches. Uno de esos parches fue en el 2015 que quitaron el plazo fijo, el contrato a plazo fijo, y todos pasaron a ser trabajadores indefinidos. Hoy vemos que nuestros jóvenes y no tan jóvenes se van del país para trabajar por horas a los Estados Unidos de Europa. Lo importante de esto es que no se den los abusos y para eso es fundamental el accionar del Ministerio de Trabajo. El trabajo por horas es importante. Yo le digo sí, es fundamental. No solamente para los jóvenes, una gran parte de la población de 45 en adelante no tiene un trabajo formal y trabajo bajo facturación o en la informalidad. Inclusive personas que se han jubilado no pueden volver a reintegrarse al trabajo como tal. Y otra en contra. Esto no es Estados Unidos. Aquí no vas a ganar 15 dólares, 11 dólares la hora. Aquí vas a ganar un dólar 90, que con muertos y heridos llega a 3 dólares. Y regresar al contrato de plazo fijo otra vez. No funcionó, no aumentó los contratos. Lo que las empresas hacían era terminar el contrato meses antes de que se renueve el plazo fijo. Porque esto por una persona que es padre de familia no le va a alcanzar absolutamente para nada. El tema de las horas, el tema del plazo fijo, lo que va a generar es que muchos se aprovechen de esto para explotar a sus trabajadores. Inversión extranjera, seguridad jurídica y obviamente la seguridad, en este caso operativa, para que los negocios puedan trabajar tranquilos. Eso sí va a generar empleo. Ahora déjanos saber tu opinión a esta pregunta y no te pierdas la última parte del análisis a la consulta.